Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno oficialmente ya han anunciado el Reveals and Staff, segunda parte lo han anunciado en Twitter y vamos a ver qué es lo que dicen en el anuncio, vamos a ver qué día es finalmente y a qué hora es, vídeo importantísimo, así que lo vamos a ver todo en este vídeo. Antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal, muchísimas gracias por haber hecho miembros, si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos y tienen la insignia especial en los comentarios y el emoji facher o facheritos para los directos. Un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado, un saludo para Tito Nacho Torres, Manu 2, Brian777, Facundo Rodríguez, Lucas Enin, Alondra Campos, Temas 3-0-8-11, Marcos Soyosa, Fabri, Maxis, Ulises, Luzi, Luis Imperial, Zeta God, Al Spasigamer, Spidercel, Martop, Pablo de Zeta, Tunderboltin, Carlos Colchado, Luis Roberto Sala, Fran Ruiz, Crisad, Jason Díaz, ZS-0, Benny, Brandon Espinoza, Batelbea, Chivas López, Julio Castro, Adrián Reyes, Maxi B, Emi Jex, Radaseki, Juan Laborde, Sirones09, Javier Gutiérrez, Ratno, Francisco Galán, Carlos Molina, Nishikaru, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a los miembros Super Saiyan 4, un saludo para Tito Lucho Manzanares, Martín Piña y Isaac Torres, y un saludo único para los miembros de Fusiones, un saludo para Tito Raymond Núñez, Joao Lucho, Agenaro Chan, Joaquín Sirius, Super U, Yagel, Dalian Sánchez, Luis Fernando Madrid, Kieran HD, Ariel Flores, Alexei 13 y Edel Santos, pues muchísimas, muchísimas gracias, bros. Y ahora sí, vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues chequeéis si estáis suscritos o no al canal, si obviamente no estáis suscritos al canal, no sé a qué estáis esperando, sí o sí suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos y te avise de todos los directos. Bueno, vamos por partes, las news no lo han anunciado, pero bueno, estamos a viernes, puede ser que mañana sábado sí que pongan aquí el anuncio o lo pongan la semana que viene ya que Reveals and Staff es la semana que viene, así que lo pondrán, no os preocupéis. Bueno, vamos con el anuncio, aquí lo han anunciado en Twitter y bueno, vamos a traducir qué es lo que dice, lo que dice, dice, bueno, una cosa importante es la primera vez que hay un segundo Reveals and Staff, me explico, el año pasado obviamente fue un Reveals and Staff, pero luego la segunda parte no fue un Reveals and Staff, fue un vídeo and Staff, por eso yo decía o he dicho en vídeos anteriores que en teoría el vídeo and Staff pues sí o sí va a ser la semana que viene, pero por lo visto no es un vídeo and Staff, es un Reveals and Staff. Entonces, bueno, dice que se confirma la transmisión en vivo número 2 de Revelaciones y Cosas, era eso, se acerca otro Reveals and Staff para la segunda parte del Legend Festival. Bueno, digamos que un Reveals and Staff tiene más peso que un vídeo and Staff, entre comillas, un Reveals and Staff, o sea, un Reveals and Staff es más largo que un vídeo and Staff. Dice que nueva información de un personaje, pone New Chapster, es decir, pone uno, no Chapsters, o sea, si lo pusiera en plural sería más de uno, pero por lo visto va a ser solo uno, que ahora vamos a hablar de eso. Dice que no te lo pierdas y la fecha de la transmisión dice que va a ser el jueves, ojo, intenso momento, ¿cómo que el jueves? Sí, el año pasado no, es que creo que el año pasado sí que fue el 23 también, creo, básicamente un día antes de la noche buena, ¿no? Básicamente, el día 23 jueves será el Reveals and Staff a partir de las 2, horario UTC, es decir, que hora española sería a las 3 de la tarde. Viene muy bien porque, bueno, nosotros los directos lo empezamos siempre a las 4 y media, pues el jueves el directo será antes, en vez de empezar a las 4 y media, pues obviamente empezaremos antes, creo que empezaremos sobre las 12 de la mañana y así pues estaremos dos horas antes de que empiece el Reveals and Staff, ¿no? La hora viene bastante bien porque no hay que madrugar, así que ojalá que siempre fuera esta hora. Bueno, eso será el jueves, no sabemos la duración que tiene este Reveals and Staff, no sabemos cuánto tiempo será, 20 minutos, media hora, como mucho será media hora, pero pone New Chapster, es decir, un personaje, van a anunciar uno y aquí ya es cuando la gente piensa que va a ser un Ultra. Yo lo dije, digo, si en la primera parte han sacado dos LF, es raro que saquen otros dos LF más, o sea que no tenía mucho sentido, por lo visto va a ser uno. No sabemos si va a ser solo un LF o solo un personaje Ultra. En mi opinión creo que va a ser un personaje Ultra de sumo, creo. Y yo creo que el Ultra Instinto dominado podríamos llegar a descartarlo, porque si solo va a ser un personaje, no creo que saquen el Ultra Instinto dominado en un banner el solo y ya está, y un stream, porque probablemente sea un nuevo Sparky y un stream que ni siquiera anunciará, supongo yo, entiendo. Pero bueno, es solo un personaje y tienen que tener cuidado, no sabemos qué tipo de banner va a ser, no sabemos si será un banner también que nos dé 1.800 de Z-Power, o sea que sea el triple, y sea un 30% también de sacar Sparky, no sabemos si va a ser así o un banner normal. Como sea un banner normal, yo creo que mucha gente ni va a tirar, porque ¿para qué? ¿Para qué queremos que nos salga ese LF nuevo a dos estrellitas? ¿O para qué queremos ese personaje Ultra que nos salga a dos estrellitas? Por muy chulo que esté, por muy guapo, por muy estéticamente bonito que esté, o por muy roto que pueda llegar a estar, no va a salir rentable tirar a ese banner. Básicamente por el Drop, así que lo tienen un poquito complicado de hacer un banner mejor. Pero bueno, ya con esto salimos de duda, ya sabemos que va a ser un banner, dos no van a ser, va a ser uno. Así que, pues cuidado. Mi consejo, que no tiréis Summon ahora y os esperéis a que veamos qué banner es, qué personaje es el que se viene. Y bueno, ya cuando lo veáis, pues ya decidís vosotros si tiráis a este banner nuevo o tiráis a los banners que están actualmente. Yo también recomendaré si merece la pena tirar o no, ya según el LF o según el Ultra y según el Drop que tenga el banner. Todo depende de muchas cosas. Entiendo que si lo anuncian el jueves, estará disponible el día 24, imagino. Supongo que estará disponible todo el 24 o el 25. Y el New Year Rising, pues obviamente sería el día 31. Como ya os digo, era de esperar que, bueno, yo esperaba que iba a ser el martes y el contenido de los miércoles, pero no. Y bueno, ya la gente pues empieza a espicular que un personaje Ultra, que va a ser un Gogeta. O sea, yo un Gogeta lo de, no puedes descartar nada porque realmente nadie lo sabe. Pero es que un Gogeta, otro Gogeta, el año pasado ya salió un Gogeta. Así que no se sabe, quién sabe, no se sabe. Yo la verdad que tengo hype y pienso que sí puede ser un buen banner. Pero hay que ver muchas cosas. Qué tiene de relleno, qué... Es que si saliera un Gogeta Ultra, por ejemplo, ponemos el supuesto caso. Es que no te va a salir rentable tirar al banner. Te va a salir más rentable tirar aquí. ¿Por qué? Porque aquí si te toca un LF, te toca tres veces ese LF. Es decir, que si tienes el Vegetta Evo a dos estrellitas y te toca, lo subes a 6. Entonces, eso es muy valioso. Eso es muy rentable. O sea, el banner que saquen, en mi opinión, debería de ser así. 1800 de Z-Power y 30% de Drop. Porque si no es que la gente, ya os digo, seguramente esquipee el banner. O a lo mejor tiren una vuelta y ya está. Porque ya os digo, no va a merecer la pena. Pero bueno, eso es teoría, es teoría mía. Obviamente, aparte del personaje nuevo, pues también anunciarán eventos. Aunque sí que es curioso que en el mensaje no dice nuevos eventos. Simplemente dice que es un nuevo personaje y que no te lo pierdas. Pero no dice en ningún momento nuevos eventos. Pero entendemos que sí que va a haber eventos nuevos, evidentemente. Y puede ser que el banner de New Year Resin, por ejemplo. Que el banner de New Year Resin, para quien no lo sepa, es un banner que tira mil cristales. Es una multi y es una multi que te garantiza todo Sparking. Pero ojo, no Sparking random. Sparking que han salido este año. Te garantiza todo Sparking. Y sí o sí, el último personaje, el número 10, que te toque la multi. Ese es un LF, garantizado. Y son tres multi. Al menos el año pasado nos dejaron tirar tres multi. Tres mil cristales, tres multi, tres LF seguro. Obviamente, yo me acuerdo perfectamente. El año pasado que tiré una multi. Y en una me salieron dos LF. Y hay gente que tiró. Y en una múltiple le salieron tres LF. Como mínimo te llevas uno. Pero hay alta probabilidad de que incluso te salgan dos o tres LF en la misma multi. Es el mejor banner del juego. Y supongo que lo anunciarán. Quizá, supongo que lo anunciarán. El cartelito de cómo es el banner. Como ya os digo, seguramente sean tres multi. Y luego ya, pues si quieres tirar una cuarta o incluso una quinta. Pues ya sería de pago, ¿no? Así que eso sí que es algo que yo creo que sí que anunciarán. Puede ser que anuncien más raid. La nueva season. Y algún evento, seguramente. Puede ser también que incluso algún Zenkai. Hombre, estaría bien que me dieran algún Zenkai simbólico. Pero bueno, conforme tengamos más información. En cuanto publiquen. Realmente cuando... Cuando sepamos cuánto dura. Y lo publican en las news. Pues haré vídeo con la programación. Pero que ya os digo, probablemente sea... Empezaremos el directo dos horas antes. De que yo empiece. Y luego una vez que... Como coincide que es a las tres. Sí que va a ser un directo bastante largo. ¿Vale? Porque una vez que ya lo hayamos visto todo. Seguramente me tire dos o tres horas más en directo. Pues jugando PvP. Y obviamente pues comentando todo lo que ha salido. Que lo hablemos entre todos. Así que el jueves tenemos todos una cita. Con el Tito Tosi. Mira eso. Así que se viene. Cuando es un Reveals en Staff. Sí que cabe comentar que tiene más peso que un vídeo en Staff. Y yo creo que en ese Reveals. Sí que pueden anunciar algún personaje que sea bastante poderoso. Incluso bastante simbólico. No tiene por qué ser un Gogeta. Puede ser un Vegito. Puede ser un Goku Black Rosé. Que sea Ultra. Evidentemente. Puede ser que salga el Ultra Instinto dominado. Y un String más. Y un Jiren. Bueno, ya tenemos un Jiren String. Lo que pasa es que si sacan el Ultra Instinto dominado. Me resultaría raro que no saliera el Jiren Full Power. Pero bueno. Ya pasó con el Vegeta Evo. Salió el Vegeta Evo. Y luego ya después. En el Legend All Star salió el Topo Hakai. Pueden hacer lo mismo. Lo mismo sale el Ultra Instinto dominado. Y luego en el Legend All Star de Enero. Meten el Jiren Full Power en un Legend All Star. ¿Puede ser eso? Puede ser. Nunca se sabe de Bandai. Está abierto a que sea cualquier personaje. ¿Vale? No pensáis. Va a ser un Gogeta sí o sí. No. Puede ser cualquier personaje. Y obviamente nadie lo sabe. Y si alguien lo sabe. No te lo va a decir. Guiño. Guiño. Así que bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejádmelo en los comentarios. Pues vosotros. ¿Qué personaje pensáis que va a ser? Si va a ser un Ultra. Si no. Va a ser un LF. ¿Qué es lo que pensáis? Dejádmelo todo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo. Dejad su like. Que fachero. Dejad su suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Dragon Ball Legend. Hasta luego.